¡Impresionante! ¡Oh, qué linda! ¡Oh! ¡Muy grande! Entré a la cocina por primera vez y no lo podía creer. ¡Era muy linda! Esta cocina tiene todo lo que puedas imaginar y mi mamá no está diciendo ¡No, no ocupes eso! ¡No, no ocupes aquello! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Oh! Cuando Duff y Valeria entraron a la cocina fue una locura. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Sean bienvenidos a Pequeños Reposteros! ¡Sí! Ella es Valeria Bertinelli y yo soy Duff Goldman y estamos felices de conocerlo. ¡Nosotros también! ¡Sí! Es un honor. Nosotros los guiaremos en su recorrido en esta montaña rusa de la repostería. Así que prepárense porque uno de ustedes ganará un reportaje en la revista Food Network ¡Qué bien! ¡25,000 dólares! ¡Oh! 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 Un poco no es mucho, pero mil sí, así que $25,000 es bastante! Reposteros, como todos saben, a Valerie le gusta el limón. ¡Así es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, lo sabemos! ¡Ah! ¡Ah! Ahora, para ser justos, es hora de usar el ingrediente favorito de Duff! ¡Ah! ¡Sí, lo sabemos! ¡Ah! ¡Yo sé, yo sé! ¡Déjenme! ¡Ya vuelvo! ¡La ciencia! ¡Aciencia! ¡Tocino! 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 ¡Sí! 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 ¡Ja ja 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 ja! Parecía un verdadero árbol de tocino. ¡Oh! Cuando vi el árbol de tocino, me preocupé porque soy vegetariano y nunca he preparado algo con tocino. ¡Ja ja 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 ja! Veo que este árbol tiene fruta. ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja ja ja ja! ¡Te comiendo! ¡Ja ja ja ja! ¡Bien, reposteros! ¡Tienen 90 minutos para hornear 12 cupcakes de tocino! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Y como el tocino puede combinar con muchas cosas! Por ejemplo, con mi boca. Cuando empiece a correr el tiempo, sacarán una lonja de tocino del árbol de Duff y descubrirán qué otro ingrediente deben usar en sus cupcakes. Y el tiempo comienza... ¡Ahora! ¡No alcanzo! ¡No alcanzo! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Tengo queso crema! ¡Yo! ¡Malfaviscos! ¡Mani! 90 minutos para hacer cupcakes de tocino. Es mucha presión cocinar con el ingrediente favorito de Duff. No quiero decepcionarlo. Me llamo Medow, tengo 10 años y soy de Minneapolis, Minnesota. Aparte de hornear, me gusta hacer gimnasia, bailar y actuar. Si gano el dinero, quiero comprar una batidora de pie color turquesa. Porque creo que si es de ese color, las cosas saben mucho mejor. No sé si eso es verdad, pero me gustaría comprobarlo. Lo sumerjo en aceite porque es más rápido. Adoro el maní y el tocino, pero no juntos. A mucha gente le gusta el tocino en cosas horneadas, pero a mí no me gusta mucho. Mi tocino está hirviendo y eso es muy bueno. Prepararé cupcakes de vainilla con glaseado de tocino y mantequilla de maní. Primero, mezclo los ingredientes secos, como harina, sal y polvos de hornear. Luego, mezclo los ingredientes húmedos, mantequilla derretida, vainilla y huevos. Agrego un poco de leche y los ingredientes secos. Cuando está todo integrado, llevo mis cupcakes al horno y pongo el reloj. Estoy haciendo una crema de mantequilla muy simple. Es azúcar en polvo, leche y mantequilla. Y la infusiono con mantequilla de maní y tocino. Está cayendo afuera. Estoy muy feliz de estar aquí. Hasta ahora es lo más emocionante de toda mi vida, en serio. Además de mi nacimiento. Huele bien. Me llamo Davis, tengo 13 años y soy de Vancouver, Canadá. Quiero ganar porque nunca un canadiense ha ganado esta competencia. El año pasado, Alex llegó a la final. Oh, sí. Y eso fue... ¡Wow! No sé si llegaré hasta ahí, pero lo voy a intentar. De hecho, postulé a pequeños reposteros hace como dos años y al principio nunca recibí una respuesta. Pero después me di cuenta de que no había enviado la postulación. Presioné cancelar. Porque ambos botones están juntos. ¿Por qué alguien pondría el botón de borrar junto al botón de enviar? ¿Quién podría hacer eso? Mi segundo ingrediente es jengibre. Haré cupcakes de tocino con crema pastelera de jengibre y glaseado de mascarpone. ¿Davis está haciendo crema pastelera? Impresionante para el primer desafío. Sacó la artillería pesada. Listo. Me gusta el tocino. Me llamo Naya, tengo 11 años y soy de New Rochelle, Nueva York. Soy muy competitiva porque juego básquetbol, lacrosse y un poco de fútbol. Yo estoy súper feliz de estar compitiendo aquí. Ganar esto cambiaría mi vida porque cuando grande me haría un tatuaje que diría yo gané pequeños reposteros. Pero no ahora porque soy muy chica para eso. Iré donde un tatuador y le pediré un tatuaje autoadhesivo. Ahora mi cacao alcalinizado en polvo. Mi segundo ingrediente es chocolate. Prepararé un cupcake de tocino y chocolate con crema de mantequilla de tocino. Mi secreto para una buena masa de chocolate es agua hirviendo y cacao alcalinizado en polvo para infusionar bien el sabor del chocolate y poder obtener un cupcake húmedo con mucho sabor. Mis cupcakes al horno. Jackson. ¿Qué? ¿Cómo se abre el paquete de tocino? Córtalo con tijeras. Bien. Me llamo Paige. Tengo 11 años y soy de Blaine, Minnesota. Si gano el dinero quiero donar una parte a la fundación para la artritis porque tengo artritis juvenil. Comencé con la repostería debido a mi condición. Yo solía bailar pero por mi enfermedad tuve que dejar de hacerlo y como la repostería no era tan exigente cambié el baile por la cocina. Lo mejor de un postre es comerte no debo decir esto el que tú misma horneas. Mi ingrediente es canela. Prepararé cupcakes de canela con azúcar de canela y tocino encima y crema de mantequilla de canela. A veces como tocino en postres y es delicioso. Me gusta el tocino casi tanto como a Duff o quizás un poco más. Impresionante. Paige está bañando el tocino en azúcar con canela y lo va a hornear. Eso suena delicioso. Brooklyn, ¿esto se ve cocido? No, le falta. Bien, gracias. De nada. Me llamo Kartik, tengo 11 años y soy de Somerset, Nueva Jersey. Vamos, Nueva Jersey. Me gusta jugar badminton, tocar piano, saxo y violín. Y, por supuesto, cocinar. Ganar pequeños reposteros sería fantástico. Primero, porque sería famoso y por los 25 mil dólares. Me interesa mucho la aviación y quiero volar en primera clase. Eso sería increíble. Hola, Kartik. ¿Todo bien con el tocino? Uh, nunca lo he comido. ¿Por qué no? Soy vegetariano. Eres vegetariano. Vienes a pequeños reposteros y tu primer desafío es cocinar carne. ¿Sabes algo? El tocino es delicioso. Eso dicen mis amigos. Voy a incorporar el tocino en el glaseado de mi cupcake. El otro ingrediente que usaré es cereza. Me preocupa porque no sé si combinan, pero trataré de hacerlo mejor. Agregaré el puré de cerezas a la masa del cupcake para que se sienta el sabor a la fruta. Voy a usar el horno. Vamos, reposteros. Podemos. Me llamo Jackson Rembler. Tengo 11 años y soy de Mansfield, Texas. Cuando no estoy en la cocina, estoy jugando béisbol y trabajando en mi negocio. Better Jack's Bakery. Comencé a hornear a los 8 o 9 años con mi abuela y uso un delantal rosa porque ella tenía cáncer de seno. Si me ve cocinando en el programa, quiero que sepa que lo hago por ella. Peludo. Mi ingrediente es el melocotón. No horneo con melocotones. De hecho, nunca los he comido porque no me gusta mucho comer frutas. No como frutas. Prefiero mucho más los vegetales. Voy a preparar un cupcake de vainilla con crema de mantequilla de melocotón y tocino. Necesito más tocino. Agregaré el tocino a la masa del cupcake. Si hago eso, si lo incorporo a la crema y a la masa, estoy seguro que los jueces sentirán más el sabor a tocino. Cupcakes en el horno. ¿Tiempo? Les queda una hora, reposteros. Ay, no puede ser. Debo apurarme. Casi listo. Creo que voy bastante bien. Muy, muy bien. Gracias.